muy buen amigos continuando con nuestra serie de gran turismo 7 para playstation 5 hoy vamos a hacer las licencias vamos a hacer las licencias B así que bueno vamos a ello vamos a sacarnos la licencia empecemos por la B1 empezamos a sacarnos las licencias y no llegan turismo no me ha leído ni la mierda que me ha dicho que hay que hacer pero bueno un poco lentito el coche cuál es la referencia frenada aquí deben ser los conitos 27 bueno bien a ver qué más vamos a la otra licencia vamos bueno yo hice la B1 vamos a la B2 y así tendré que ir haciendo una a una hasta todas las B no vamos a la B2 vale aquí va un poco más rápido el coche va a ser más difícil de frenarlo me imagino o este asalera eh 17.200 Uy, estoy a nada A nada, vamos Quiero hacer plata, aunque sea Joder, ha salido mejor antes Oh, sí señor 16.900 Me quedó en nada, me quedó en nada Vamos a ello Fundamentos del viraje, ahora viene curva, vale Voy dando la curva de la derecha y girando el volante Que volante Senten el ángulo para iniciar el giro Venga, vamos Joder, me tengo que meter dentro del coche para hacerla Se ve muy raro desde aquí Bueno, la primera ya plata 14.9 Uy, me quedé a nada 0.3 Este loro tiene que ser, pero vamos Seguro No, no, no Que hice mal Que hice mal No, me levanté el pie del acelerador A fondo, todo el rato Aunque me vaya de la curva a la mierda A fondo No le levanto el pie para nada Sí, señor Sí, señor Oro Horacio Vamos a ir ganando créditos ahí para comprar coches luego Venga, vamos al B4 Lo mismo, pero debe ser con un coche más potente ahora Vamos, lo mismo con el coche más power Wow, un Audi TT Yo tenía un Audi TT negro Qué belleza el coche Me encanta este coche Me encanta este coche Uy, cómo se me iba el culo 11, plata, vamos, estamos cerquita 11, 7, 3 Me quedó a nada Lo voy a reintentar, lo voy a reintentar Ah, sí, lo he hecho en plata, ¿no? Sí Está en plata, vale Vamos, hay que salir rápido Vamos, vamos, tira, cabrón Pesa una tonelada Bueno, en plata Está bien, en plata Venga, vamos al B5 A ver si terminamos todos los B Encuentra el ritmo El giro correcto y utiliza el ancho de la pista Vamos Vamos, coño Oh, mirá, un panda, ¿eh, Dan? No, no es un panda Un Mitsubishi ¿Qué Mitsubishi es? Vamos, esto hay que hacerlo todo a fondo, tío Si esto no camina Oh, qué bien A la primera, oro Perfecto A la primera, oro Vamos a otra Venga, seguimos sumando Créditos Que va a ir Buenísimo Ahí se ve mejor Vamos Vamos por el B6 ¿Cuántos B son? B10 Vamos a los B10 Vamos a los 10 hoy Venga Fundamentalmente viraje 4 Son las mismas curvas consecutivas De en B5 Pero en un coche más potente Vamos a ello Misa en 350Z Qué cochazo, qué cochazo Bueno, bueno, bueno Ya me ha ido la mierda No pasa nada No pasa nada Creo que frene un poquitín de más Joder, tiene mucho sobreviraje El cabrón No gira Bueno, bueno 11-7 Cerquita Bronce Uff, no me gusta bronce Vamos a intentarlo de nuevo Tengo que entrar muy cerrado Perfecto 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 Sí 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 He notado He notado ahí Cuando he entrado bien A la curva Volante a la derecha Bien japonés Venga, más créditos Maratón de pilotaje Venga, vamos por el B7 Venga, vamos por el B7 Y un B7 Aquí presentaremos conceptos básicos para frenar en curva Vamos Tendrán que reducir la velocidad antes de tomar la curva Intenta encontrar el punto ideal para pisar el freno Vale, vamos Mi marca en rojo la frenada Uy, qué pasado me he ido, Dios Sí, 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 es que me he pasado muchísimo Venga, ahora sí Hay que frenar con ganas porque si no nos vamos a la mierda Vamos, a fondo Bueno, plata, no está mal Venga, vamos a una a otra Ya estamos en los 50.000, eh Haciendo nada más que las pruebitas B B7 en plata Vamos al B8 Venga, vamos Joder, me subió mucho al césped Al pastillo A la hierba Uy, bronce No, vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo Venga, podemos hacerlo Vamos a por la plata Venga, salgo Vamos, salga más rápido Sí, sí, sí Ha salido mejor en velocidad, eh Sí, plata Por los pelos, plata Venga, vamos Venga, vamos con el otro Vamos con el B9 Joder, este coche ya pecha, eh Honda Type R Te suena bien, eh Joder, creo que me he pasado ahí un poco Vamos bien, bien, bien Por arriba del piano Perfecto 17.6 Por nada, tío La voy a hacer de nuevo a ver si lleva el oro Vamos Joder, te va un milímetro de la curva y te tira afuera, eh Venga, a fondo No, no le puedo ir mejorando Venga, plata, está bien Vamos con el otro Vamos al otro Vale, ya tenemos B9 Me falta el B10 Si lo apruebas tengo la licencia Venga, vamos por la licencia B Vamos a probarlo este Ay, que me pasó Mierda Joder Joder, joder, joder Me he pasado Venga, a fondo Venga, a fondo Venga, vamos No, no, no He frenado de más Bueno Ya me saqué Todas las licencias B Y ya tengo 57.000 de crédito Licencia B obtenida Tenemos la licencia B Con la licencia B ya podía correr Fórmula 1, ¿no? Me regalan un Clio RS por obtener la licencia B Aunque sí Enhorabuena, has obtenido la licencia nacional B Se te ha regalado un coche Qué bueno Qué bueno, qué bueno El Coque López Uff, la licencia del Coque López En el Cantino Vale Ya se me habilita la licencia A Bueno, bueno, bueno Por hoy Ya está Mañana haremos la licencia nacional A Ya tenemos la B sacada Mañana más Nos vemos, chicos Nos vemos ¿Qué bueno, qué búsqueda la licencia Pá No попытó sollar Que metatamos Mucha Cuenta Todas las licencia Son Me No La licencia